Esto es un tema de barricadas, el tula, no hay tregua, sería para tocar con guitarra eléctrica, pero bueno, en su defecto la tocamos con una guitarra española. Empezaría con una introducción así. Es el juego del gato y el ratón, tus mejores años, clandestinidad. No es muy difícil claudicar, esto empieza a ser un leberinto, ¿dónde está la salida? Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirarte el gatillo. Infantil sueño de locos, no hay respuesta demencial. 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 Infantil sueño, también preguntarás. Infantil sueño, no hay respuesta demencial. Infantil sueño, por ejemplo, en público. Infantil sueño no hay alternativa de locos, se � эфф aにましてる miembro. Infantil sueño,omb mistrusta word. Infantil sueño,ab Bomberto,動作, you can find a llamar. Infantil sueño, ni合 �amer, Deputy Murray y Dwyer u heard of Glass Buddhism. Infantil sueño de locos, sãoולos. Infantil do ng teve bloodshot. Bueno, y así acabaría la canción con el mismo estribillo de antes, que no me está cascando en la voz. Es una canción muy sencilla que hemos tocado poniendo notas, pero con quintas. Sería una solución de notas, esto sería sol. Ponemos este sol y este sol, es el mismo, pero para tocarlo con una guitarra eléctrica suena mejor así. Esto sería sol, justo debajo sería un do, y esto sería un re. Ahora pasaríamos a un do bemol, do, y en re daríamos el c de a la canción. Bueno, pues esta sería la serie de notas que hemos tocado antes. Todo el rato iría jugando con esas notas que hemos hecho. Sol mayor, do, re y un do bemol. Bueno, es importante para tocar esta canción con la palma de la mano, tocar un poquito en las cuerdas y en el puente para que las cuerdas queden mudas. Puede que suenen así, apoyas un poquito la mano. Se nota, ¿no? El sonido es muy distinto. A ver. Apoyas la palma de la mano un poquito tapando las cuerdas. Además puedes jugar en, al soltar la mano vas a tener otro sonido. Y no tiene más misterios la canción. Sería así todo el rato y... Y no tiene más. Y no tiene más. Y no tiene más. Y no tiene más.